Bueno, Graciela, contanos un poco qué están haciendo, qué están horneando. Bueno, buen día. Estamos horneando la cerámica que los chicos hacen los viernes para poder vender en la feria las macetas que hacemos. Hacemos macetas, siempre algunas cositas, otras cositas hacemos, pero estamos tratando de quemar hoy, que está lindo el día, aprovechando que tenemos bastante horita para quemar, así los chicos pueden venderla después del sábado que viene a la feria. Hacemos cerámica indígena, pero hacemos un poco de todo. Hacemos macetas, hacemos cerámica. Hay alumnos también que hacen jarrones grandes, un poco de todo. Con los chicos trabajamos. ¿Y lleva mucho tiempo todo esto? Mira, la cocción empezamos a las 8 y media de la mañana, meter las piezas en el horno y ahora cerramos, como ves, tapamos el horno con la chapa y el barro y ahora lleva un tiempo lento que las piezas empiezan a tomar calorcito, porque si les ponemos mucho fuego de golpe, se revientan. Nosotros tenemos que levantar la temperatura despacito, despacito, tipo hasta 2, 3 de la tarde y después levantamos la temperatura y eso de las 10 de la noche, 8 y media, 9, 10 de la noche, las llamas pasan acá arriba, pasan el agujero que tiene acá la chapa de este horno y así se queman, quedan hasta mañana a la mañana, que yo vengo a sacar la brasa y después a la tarde saco las piezas porque están todavía calientes. ¿Una vez terminadas de la cocción ya están listas para exponer? Sí, si se hace algún retoque, si se son para, por ejemplo, si hay mates, se le cubran para tomar y si hay piezas que se tienen que arreglar o barnizar o muchas las quieren barnizar, otras las quieren pintar, según las chicas que le quieren hacer y otras directamente se les pasa a la cera y se están listas para la venta. ¡Gracias!